¿Qué es la gestión clínica? Hemos ido incorporando algunas herramientas informáticas a nuestra gestión clínica. Eso significa que tanto el director, el subdirector médico y el coordinador quirúrgico hemos incorporado algunas pantallas en nuestras oficinas para poder tener control de la gestión de las camas que se realizan en el hospital. Esto es muy importante pensando que en el hospital que viene, el nuevo hospital Gustavo Frick, el hospital que se está normalizando en este momento, vamos a tener un modelo de indiferenciado de camas, por lo tanto vamos a tener que tener un control muy exhaustivo del recurso cama que se ocupa en el hospital y tenemos que avanzar en informatizar toda la información de los pacientes. Eso significa que tenemos que tener una ficha clínica electrónica y eso podemos tenerlo necesariamente desde nuestras oficinas controladas. Es decir, podemos tener y tener control de qué pacientes están hospitalizados, cuánto permanecen en nuestro servicio, cuántos se operan, de qué se operan, cuánto de ellos se ha suspendido y con ello podemos tener un control sobre los diferentes servicios clínicos. Y en cada uno de ellos podemos acceder a qué cama está ocupada, el nombre del paciente, qué patología tiene, si es quirúrgico, si es médico, si es traumatológico y qué solución tiene ese paciente, cuántos días lleva hospitalizado y eso nos ayuda a decir cuál es la mejor conducta, decidir en conjunto con el jefe de servicio qué es lo que vamos a hacer con ese paciente, si hay que externalizar alguna compra y ese control solo lo tenemos desde ahora. Antes teníamos que pedir esa información estadística o a la unidad de gestión de camas. La gestión de las camas es crucial para seguir aumentando la productividad y por supuesto que aumentar la productividad significa disminuir las listas de espera, mejorar nuestra capacidad de atender a nuestros pacientes oportunamente y todo lo que conlleva con eso. Los esfuerzos que ha hecho el hospital desde el punto de vista de tecnología no son menores, especialmente en los últimos seis a ocho meses, ya se había hecho una gestión hace un año y medio atrás y nos ha permitido avanzar en la producción del sistema integrado dentro del hospital que sea un diálogo correcto entre la realidad y lo que el clínico o el jefe o el coordinador y el administrador de estas camas lo pueda ver casi a tiempo real. Usted puede buscar aquí el servicio de pabellón quirúrgico y ver los pacientes que están hospitalizados en el pabellón quirúrgico. Esto significa pacientes hospitalizados en la unidad de recuperación del pabello. El tener esta información rápidamente en la mañana para todos los clínicos quirúrgicos es extremadamente vital para poder seguir actuando en las tablas quirúrgicas porque si no hay recuperación no podemos sacar los pacientes del quirófano, si no podemos sacar los pacientes del quirófano no podemos seguir operando. Somos el único hospital en Chile que monitorea a sus pacientes GES a través de sistemas informáticos, lo que nos permite un control pero exhaustivo de cada uno de esos pacientes logrando así algunos logros en el sentido de que somos el único hospital que sabe dónde está cada paciente GES que le ingresa al hospital. Tenemos el sistema de gestión de camas, del cual se desprende una arista que es del registro médico. El registro médico implica que la evolución médica también la tenemos en el sistema. Tenemos hoy día un registro en línea que está viendo nuestro subdirector de lo que está sucediendo en cada uno de los servicios clínicos de los pacientes hospitalizados. Este es un mapa 3D que somos el único hospital en Chile que lo estamos ocupando. Este sistema lo hemos construido entre todos. Enfermeras, médicos, auxiliares, administrativos, porque por ahí partimos por el personal administrativo, en bodega. O sea, nosotros tenemos el control de un medicamento desde que llega a bodega hasta que se lo entregamos pacientes. Y esto lo hacemos con, entre comillas, poca plata, mucha inteligencia y mucho tesón. Y ese tesón es el tesón que tiene el hospital Gustavo Frique. No podríamos haber hecho esto en otro hospital.